Japón ayudó al Mar en la reducción del tiempo de emisión de avisos por tsunami, de 5 a 10 minutos después de ocurrido un sismo en el océano. Antes, este proceso podía tardar aproximadamente 30 minutos. Nosotros vamos a poder acortar significativamente los tiempos para advertirle a la población de la existencia de un tsunami. Pero no nos hemos quedado solo con los tsunamis. Nosotros somos un país altamente sísmico y por lo tanto debemos estar preparados para el monitoreo de los sismos que puedan ocurrir en el país. Este fortalecimiento en los últimos cuatro años ha sido gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, que donó equipo para mejorar la red sísmica y trajo especialistas para compartir conocimientos. Japón, al ser un país muy susceptible a tsunami, ha acumulado una amplia experiencia que se ha pretendido transferir a través de cooperación técnica a los otros países en vía de desarrollo, sobre todo a los países centroamericanos. El Salvador ahora cuenta con un mejor sistema de análisis que le permita poder estar preparados ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos naturales que pueda ayudar a reducir riesgos, pérdidas humanas y materiales.